Fred Rogers era todo un genio y un ser humano gentil que sabía cómo hacer que los niños se sintieran bien consigo mismos. Incluso luego de su muerte en febrero del 2003, hasta hoy en día sigue inspirando a gente de todas las edades. Estos son algunos hechos interesantes sobre el Sr. Rogers que hemos aprendido desde que murió. Para muchas personas, Mr. Rogers' Neighborhood es un precioso recuerdo de infancia. Si alguna vez viste el programa, la idea de Fred Rogers entrando por la puerta principal es, suficiente para llenar tu corazón de alegría. Todos los fans sabían lo que seguía después de eso. Colgaba la chaqueta, se ponía un suéter y se cambiaba sus mocacines por zapatos deportivos, todo mientras cantaba sobre lo mucho que apreciaba a sus espectadores. Como ya sabrás, la madre de Rogers tejía sus suéteres como una forma de decir te amo. Luego de su muerte, el personal del programa compró suéteres de aspecto similar y los teñió para mantener la tradición. Sin embargo, la ropa no sólo tenía un valor sentimental. Según un artículo publicado en el 2014 en FredRogers.org, esta predictibilidad ofrecía una sensación de seguridad. A través de aquellos rituales y rutinas haces sentir seguro a los niños también. Y como Rogers era muy considerado, basó su rutina en lo que los espectadores vivían día a día en sus hogares. Debido a que el programa se emitía originalmente a última hora de la tarde, justo a la hora en que los padres volvían a casa del trabajo, Rogers se sacaba su chaqueta para ponerse un suéter, para de esa forma indicar que el tiempo de trabajo había terminado. Del mismo modo, ponerse los zapatos deportivos tenía la intención de crear una atmósfera más informal. Cuando estás hospitalizado, por cualquier razón, tener a un amigo cerca puede significar mucho para ti. Para Beth Usher, ese amigo era Fred Rogers. En el 2018, en un homenaje a Rogers, Usher compartió su experiencia con Today. Cuando era niña, Usher sufría de una rara y debilitante enfermedad llamada encefalitis de Rasmussen, la cual estaba destruyendo sus células cerebrales, causando incluso hasta 100 convulsiones al día. Eso hacía que a menudo se golpeara la cabeza contra el suelo. A los cinco años, le tuvieron que extirpar la mitad de su cerebro. Ver Mr. Rogers' Neighborhood traía consuelo a Usher, por lo que su madre se puso en contacto con su asistente con la esperanza de obtener una foto autografiada. Pero sorprendentemente, Rogers llamó a la joven Usher y habló con ella por una hora. Hablaron tanto de sus miedos como de sus partes favoritas del programa. Luego de la operación, Usher estuvo en coma por semanas. Rogers, un ministro ordenado, rezó con la madre de Usher por teléfono y eventualmente volaba de Pittsburgh a Baltimore para ver a Beth. Y siempre le llevaba sus marionetas favoritas. Como ella escribió en un artículo, durante la siguiente hora fui la estrella de su vecindario. Como dijo Beth a New York Post en el 2018, Esa amistad duró toda la vida. En 1968, el señor Rogers eligió a Francois Clements para que interpretara a un policía en su programa. Y esta fue una elección de casting muy importante por varias razones. Como dijo Clements a New York Post, Yo vengo de un gueto, así que siempre pensé que la policía era la persona más peligrosa del vecindario. Además de enfrentarse a las tensiones raciales de la época, Clements tuvo que lidiar con el hecho de ser gay. En el documental del 2018, Won't You Be My Neighbor?, dijo, Continuó explicando, Si yo revelaba mi sexualidad y había algún tipo de escándalo, eso no iba a ser bueno para la raza. Meses después de haberlo contratado, Rogers se enteró de que Clements era gay. Preocupado por la reacción de algunos espectadores, le pidió que permaneciera discreto al respecto. Clements cumplió con la petición e incluso se casó con una mujer. Sin embargo, nada de esto hizo que su admiración hacia Rogers se arruinara. Explicó, Cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado, Rogers personalmente recogió a Clements de su casa, preocupado por su seguridad. Clements le dijo a Variety, Nunca tuve a alguien que sea capaz de hacerme sentir tan protegido. La visión de Rogers evolucionó con el tiempo, hasta el punto de que buscó invitados abiertamente gays para su programa. En una entrevista del 2018 con Today, Joanne, la viuda de Fred Rogers, habló sobre cómo su marido, de casi 51 años, le propuso matrimonio. Me escribió una carta. En mi último año en Florida State, me escribió una carta proponiéndome matrimonio. En el documental Won't You Be My Neighbor, el hijo de Fred Rogers, Jim reveló cómo su padre desahogaba su ira. En lugar de gritar o repartir algunas nalgadas, hacía la voz de su marioneta gruñona Lady Elaine Fairchild. Y en cuanto a Daniel Striped Tiger, Joanne reveló, Pero creo que Daniel era el verdadero Fred. En un artículo del 2015 titulado St. Fred, Jonathan Merritt, un colaborador de Atlantic, escribió que, Si los protestantes tuvieran santos, el Sr. Rogers ya habría sido canonizado. Hablando con Today en el 2018, el director de Won't You Be My Neighbor, Morgan Neville, reveló que a Fred no le hubiese gustado recibir tantos elogios, al menos según su viuda Joanne. Neville dijo, Joanne me dijo al principio, No conviertas a Fred en un santo. La lucha de Fred a menudo era contra la gente que no lo tomaba en serio, ni entendía el contexto de su mensaje. Considerarlo un santo lo hubiera mantenido bidimensional. Su misión era decirnos que todos podíamos luchar, y que él es igual a todos nosotros. Meses antes de que Fred Rogers sucumbiera al cáncer de estómago, grabó un mensaje corto para los adultos que disfrutaron de su programa cuando eran niños. Fue la última grabación que hizo en los estudios WQED, lugar donde Mr. Rogers' Neighborhood era filmado. Él continuó diciendo, Me gustaría decirte lo que te dije a menudo cuando eras joven. Me gustas tal y como eres. Luego, agradeció a sus fans adultos por ayudar a los niños a sentirse seguros en sus vidas. El video termina con Rogers haciendo lo que siempre supo hacer, que otras personas se sientan valoradas. En el documental WQED, Joanne reveló lo que Fred le preguntó en su lecho de muerte. Tal vez Fred se estaba refiriendo a este pasaje de la Biblia, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará al pueblo unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Había un pequeño silencio, y luego dije, Fred, si hubiera sido una biblia, eres uno. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!